¡Muy buenas a todos! Aquí sigamos con un poquito más de dobles Y es que amigos, este fin de semana tenemos el doble de experiencia de arma ¿Qué significa esto? Que se vienen reforjas a 18 minutos ¿Cómo? Sí amigos, a ver, hay gente que ya está haciendo vídeos He visto por ahí una tendencia ya de cómo reforjar en 18 minutos En 18 y poco, en menos de 18, en menos de 20 minutos El caso es hacer una reforja rápida, muy rápida, ¿vale? Normalmente una reforja que puede ser dos horas de media Un poco más, un poco menos, dependiendo de cómo te toquen lo que vienen a ser las misiones Bueno, vamos a ver, esto os voy a dar... estoy un poco mal agregantado O sea, que si notáis gallitos y cosas de esas, es por eso, ¿vale? No es que me esté convirtiendo en un gallo ni ninguna historia de esas raras Bueno, el caso es que vamos a centrarnos porque creo que sea un vídeo rápido Pero que dé muchos consejitos y muchos trucos, ¿vale? A ver, en primer lugar, ¿cómo hace esta gente las reforjas tan rápidas? De igual que sean 18, 20 minutos, media hora, el caso es que no tarda 4 días en hacer una reforja, ¿vale? Aprovechando el fin de semana en que la experiencia de arma es el doble Ya sabes, si consigues 100, pues te dan 200, ¡pum! Pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues en primer lugar, lo que hace esta gente para hacer la reforja En muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo los 18 minutos, que sea un poquito más amplio De igual que haga una a su ritmo, gente Bueno, pues el caso es el siguiente Tenemos que tener ya preparada directamente un arma a nivel 20 Con toda la experiencia asegurada Y lo que vamos a hacer es reforjarla, ¿de acuerdo? Bueno, ahora pasaremos a la zona de consejos y demás, ¿vale? Yo ahora mismo, como veis, bueno, pues tengo ya la pica Bueno, tengo 3 armas, ¿vale? Por ejemplo, vamos... Bueno, a esta le faltaría un pelín de experiencia a la espada Vamos a reforjar la espada, sí, 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 sí A ver, una espada por aquí Vale, gracias Aquí tengo una espada, ¿vale? Le falta un pelín para tener los 3.500 asegurados, ¿vale? Pero bueno, da igual, nos vale En primer lugar, reforjamos, ¿vale? Y vamos a ver cómo se nos queda solo por el hecho de reforjar, ¿vale? Y que nos den esa experiencia extra 6.510 experiencia extra Ya con esto lo tenemos a nivel 8 Vale, perfecto Animación completada, reforja, un corazón Ya nos podían dar dos con eso del doble Bueno, a ver, lo tenemos Ya estamos en nivel 8 Y ahora tenemos ya preparadas de por sí Porque esta gente ya lo tiene todo preparado 4 de nivel de oro 4 misiones de nivel a oro, ¿vale? Que son 700 Con lo cual serían 1.400 Por cada una, ¿no? Con tanto cartelito Bueno, ha salido ahí 1.400, ¿vale? Pues ahora, vamos a darle al resto Pon, pon, pon Venga, pon, 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 pon Nivel 11, ¿puede ser? Un poquito más ¿Me lo subes un poquito más? Vale, ahí lo tenemos Ya vamos al nivel 12, gente Ya solo con tener las 4 misiones de oro preparadas Y hacer esto Ya nos tenemos un arma a nivel 12 Con lo cual ya tenemos casi la mitad de la reforja ¿De acuerdo? Vale, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, pues ahora vamos a jugar con las moneditas ¿Vale? Contra más tengas, más fácil te va a resultar hacer esto ¿De acuerdo? Vamos a coger misiones Pero vamos a coger misiones Solo que nos interesen Y siempre las vamos a subir un nivel Porque hay que aprovecharlo todo ¿De acuerdo? Misiones rápidas Gente, no busquéis cosas raras Y misiones con el arma que estéis enfocados a hacer ¿Vale? Si no, las canceláis y coger otras Por ejemplo 60k de daño de aturdimiento Tengo una espada en esta ocasión Que hace daño de aturdimiento Nos vale La mejoramos una 80k de daño de aturdimiento Pum La tenemos Ya tenemos una de oro Ya nos aseguramos 1400 de experiencia Y así lo vamos a hacer con todas ¿Vale? Creo que Tengo un arma de poder eléctrico Entonces vamos a darle aquí Pum, pum, pum Vale 6 Vegemuth Con un arma de poder eléctrico Lo haremos fácil Bien No sé si me lo ha mejorado ¿No? Pero bueno Tenemos por aquí Interrumpir Aunque no Vale Caza 8 Vegemuth Vale Pues esto nos vale Venga Cazar 8 Vegemuth Mientras que subimos Está bien hecho Incluso si lo queréis hacer más rápido Coger las que sean mucho más rápido ¿Vale? Con espada 3 Venga Mejoramos Pum Para adelante Ya lo tenemos Vale Y una vez que ya tengamos las misiones hechas Pues nos vamos a ir a las siguientes islas Como ya sabéis Tengo muchos vídeos de cómo reforjar rápido y demás Técnicas y demás Pero bueno Vamos a ir a Cabo Furia O Dominio de Hades A Dominio de Hades Perdón Vamos a ir a Dominio de AliScan con el Elylion ¿Vale? Poneros algo de fundido O podéis ir solos O podéis ir con más gente Eso ya lo que os guste Y farmear, farmear, farmear Vegemuth Hasta que podáis iros A la refinería Ignia Y una vez que podéis iros a refinería Bueno, espérate Dos variantes Es que aquí se vienen dos variantes La gente pro pro Se sube hasta nivel ¿Qué tenemos ahora? Nivel 12 Pues se sube hasta el nivel 15 Y una vez que te vas al nivel 15 Te puedes ir tranquilamente Tú solo ¿Vale? Tú solo A refinería Ignia Le das a cacería privada Y si eres capaz De matar a los Vegemuth Con 3 o 4 Vegemuth Que mates Más las misiones Que hagas Ya tienes una reforja hecha ¿De acuerdo? Si eres capaz Si no eres capaz Pues lo hacemos a la manera Un poquito más Más suave ¿No? No tan tryhard Que es te vas a Dominio de Hades Te vas con más gente O tú solo Ya lo que tú quieras Y empiezas a subir nivel Vale Bueno, acabo de llegar Acaban de matar a uno Y ya tengo 528 de experiencia Por cada uno, gente Por cada uno Sigamos Mirad La gente ni se mueve ¿Por qué? Porque estamos esperando A ver dónde sale el otro Ha salido ya Todos corriendo No falla, gente No falla Vale, datos curiosos Mientras hacemos esto La habilidad que tenemos Ahora de unicélula Si no falla Como a veces pasa Suele llegar Unos 150 metros 130 asegurados Y 150 de pen El desnivel En este caso Como veis Era puesta arriba Pues hay un pequeño fake Y tuvimos que lanzar Un par de metros más Bueno Otros 518 Por el segundo Elion A ver, gente Después de unos 7 Vegemuth Concretamente Y un par de misiones He llegado a nivel 15 Con la barra a la mitad No he querido gastar Todas las misiones De hecho Si veis aquí Tengo algunas A medios O mira Desde el principio Que pusimos La de 12 Vegemuth Que es un poquito más larga Porque son 12 Pero que Realmente Pues mira Nos faltan 2 Vegemuth Para poder subir Tengo daño apartes Tengo la de daño Tordidor ya hecha He puesto una De daño hiriente Que con la espada Ahora mismo No puedo hacer Porque tendría que cambiar De build Podrías ponerte Una célula si queréis De daño hiriente Y ya está O simplemente Te cambias de arma Completas la de daño hiriente Y te vuelves a cambiar De arma ¿Vale? Hay múltiples opciones De hecho De momento Vamos a coger Esta de aquí ¿Vale? ¡Pum! 16 Con lo cual Ya con esto Nos podríamos La gente Nos podríamos no La gente Se va ya a refinería Lo hace solo Y va Mira Heridas mortales Hiriente Pues escucha Cancelo No venga Vamos a hacer una Heridas hirientes Vale Lo que voy a hacer Es voy a cambiarme De build Voy a completar Las de Heridas hirientes Me voy a quedar Un poco más Como veis No va a ser 18 minutos Pero porque a mi No me interesa Me gusta más así Ahora mismo Vale amigos Resumiendo Lo que ha pasado aquí Bueno He estado subiendo Lo que viene a ser Las misiones De reforjado De infligir daño Que de hecho Me ha faltado una Pero es que he dicho Digo Venga va Vamos Acabo la última O no acabo la última Es que claro Acabar la última Ya es 16 Tal Venga vamos a acabar La última Va Os explico Para que Para que veáis Como producimos Aquí el tiempo Vale Lo que he hecho Básicamente es Los Ah bueno No me deja Porque estamos Con más gente Pero Pues una de pica Es que la pica La tengo nivel 20 Con el hacha No tengo puesto Bueno Modificamos la build Todo sea Eso Por ejemplo Galvanizada Y afilada Bueno pues Vamos a ponerle Ácida ¿No? Vale Y ácida Venga Y ya con esto Hacemos un poquito De daño A ver que tal se da la cosa Vale Heridas mortales Ya lo tengo A ver Aquí hay que permanecer Hasta el nivel 15 A partir del nivel 15 Es baja De 530 y pico A 230 y pico El nivel de experiencia Que ganáis ¿Vale? Así que una vez Que estéis aquí Tenéis que emigrar Yo he estado aguantando Un poquito Aunque se me ha hecho El vídeo Un poquito más largo Para poder reclamar La recompensa Vamos a reclamar Las dos de plaza Vale Veniendo a nivel 16 Nos va a pasar A nivel 17 Y ahora vamos a reclamar Las dos de oro Que ya con esto Vamos a pasar A nivel 18 Ahora aquí hay Dos variantes ¿Vale? La variante en plan De cuando tenéis A nivel 15 Os vais ya directamente A lo que viene a ser La refinería ignia Ahí os cargáis Dos, tres vegemud Junto con las misiones Y ya tenéis La reforja hecha Y luego la variante Número dos Que es hacer Las escaladas 10.50 ¿Vale? Elegid la que queráis Aprovecháis las semanales Para hacer las que os toque Y os cogéis Y hacéis la versión Pues 10.50 ¿Vale? Esto es lo que voy a hacer yo No, yo me voy a refinería ignia A ver si me encuentro Con más gente Y vamos a ver Cuánto nos da de experiencia Bueno, bueno, bueno Llego aquí Se están pegando Con el cosai Uno tumbado Sufriendo 94% Escúchame Peligro Tranquilos He valido Mike al rescate Relájense Disfruten Que la vida sigue Si no, nos matan Vale A ver ¿Puedo? ¿Puedo? Ahí estamos Vale 904 Ahora más Llegar al rescate Mike al rescate Dios mío Uy, que increíble Y además es que me viene perfecto Porque estoy con la misión De los Krolachi Que así ya la puedo completar Por luego Madre mía Tú A tope Bueno, hemos llegado Hemos matado a uno Y subimos de nivel Nada Nada Por cierto He cogido misiones ¿Vale? 30k de daño aparte Esquivar 15 ataques 60k de daño aturdidor Y 60k de daño hiriente ¿Vale? Como ya tengo el AWIL Un poquito de daño hiriente Pues vamos a ir matando Un par de MGMUD Que como veis En cuanto matemos Dos o tres Lo tenemos hecho Así que ¡Ale! Del tirón A disfrutar la vida Bueno, y un evento isleño De estos de fuego Que arde ¡Le explota! ¡Le explota! ¡Le explota! ¡Le explota! ¡Explop! ¡Vámonos! ¡Mega combo! ¡Mega explosión! Ese está muerto Morido y matado Mato la vida ya Bueno, gente A ver Vamos a relajarnos Estamos en un evento isleño Mirado infernal Este es el tercero Ya O sea Aquí Me he dicho Venga, a ver Y escúchame Hemos subido ya Nivel 20 Estamos ya casi a la mitad Con este subiremos a la mitad Seguramente ¡Se tarda! Sí Se tarda con los eventos isleños Pero también es verdad Que te dan bastante Bastante guay ¿No? La experiencia Y una vez más Todos caídos Y el héroe Lo ha vuelto a hacer ¡Vámonos! Ya podéis levantaros, gente Nada, tranquilo Carreleando Bueno, gente A ver Un evento isleño Muy duro Después Pobrecillo Madre mía Cómo han pillado Esta gente Cómo han pillado Bueno, pues ya está Ya tendríamos Nivel 20 Ya tenemos la reforja De hecho Apenas he usado Estas Mira He rellenado 3 ahora Me falta esquivar Incluso un par Y con esto Y con esto ya Tendríamos Para otra tanda Gente Mira De hecho Tengo nivel 20 ¿Vale? Para subir antes Las... Tengo que ir más Rasgate Vámonos al Rasgate Gente Vámonos al Rasgate Que se viene Bueno, nos quedamos aquí con Sailor Vamos a quitar el Huge Bueno, no, 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 no quitar El Huge Huge Porque tienes que volver A ver Sailor lo trataba un 2 Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Muy bien, aquí estamos Bueno, a ver He vuelto al Rasgate ¿Vale? Y entonces aquí ya tenemos Nivel 20 Ya podemos hacer otra reforja Pero es que Como os he explicado Hace un momento Tenemos ya otras 3 Para poder darle Tranquilamente Y es que la reforja La he estado haciendo Con la de Las dos misiones Que teníamos Con Eh... Vira y diente ¿Vale? Me he puesto esta build Que como veis Al principio del vídeo Si os fijáis Y recordáis Estaba a nivel 20 Eh... Me he puesto Ojas encadenadas La he reforjado Me he ido a Es que aquí hay que decirlo Todo, gente Hay que dar información Me he ido, me he ido Me he ido, me he ido Me he ido A desfiladero helado Ahí he subido De nivel 8 Que es lo que nos han dado A través de la reforja A nivel 10 He hecho las misiones Las he utilizado Para lo otro Y total Que al final En un momento Estás reforjando Bastantes cosas A ver Trucos Tips Un poquito de todo ¿Vale? Si se os da bien Manejar un arma Pero si os da un poco peor Manejar otra Lo que podéis hacer es Reforjamos En este caso Por ejemplo A mi las hojas encadenadas Se me dan muy bien Pues yo reforjo Las hojas encadenadas Y lo que hago es Que las misiones Que vamos completando Se las voy a ir dando A otros A otras armas ¿Vale? En este caso Pues yo digo Hojas encadenadas No me hace falta Porque por lo que juego Y tal Lo voy a ir subiendo Y pasivamente Como ya os he explicado Muchas veces Dices pues por ejemplo El hacha Yo es que el hacha No se me da muy bien Bueno pues ahora Coges con el hacha Y le dices Venga toma Una de plata Nivel 19 ¿Qué te falta? Un poquito más Pues venga Toma otra de plata Pum Nivel 20 ¿Vale? Dos misiones Y un poquito que teníamos Nivel 20 Quiero Prefiero Prefiero darle Para asegurarme Más peces Y que luego me suba Mucho más rápido A la hora de reforjarla Bueno pues pum Le metemos la otra Ya lo tenemos Casi a la mitad Perfecto Y ahora ya tienes El hacha para reforjar Ya tenemos Las hojas encadenadas A mitad Y ya tenemos La pica para reforjar Y ya tenemos La espada para reforjar Todo para reforjar Gente Ponme una de reforjas Que voy Y así es una manera Súper rápida De reforjar La otra opción Es irte con Si yo me voy Con unas hojas Encadenadas Todo loco Y me voy A una escala de 10-50 Con nivel 10 ¿Cómo será el asunto? Pues eso Ahí os lo dejo Con la pregunta en vilo Bueno El caso es que ahora Lo que voy a hacer Es recoger mis reforjas ¿No? Gente Teníamos la espadita Que le hemos reforjado En muy poquito tiempo Y hemos aprovechado A subir A levear Incluso otras más Nos vamos a reforjar Nos vamos a la espada Le decimos que Nos la apilite Ahí estamos Y ya tendríamos una Como no la tengo puesta No me va a salir A cuánto está Pero ahora lo veremos Venga Ahí estamos Perfecto Un corazón de Aether La espada ya Nivel 6 Muy bien Muy bien Y nos vamos a hacer El hacha exactamente Lo mismo Vale Seleccionamos el hacha Reforjamos Ahí lo tenemos Vale gente Pues ya está Os he explicado Un montón de cosillas De cómo podéis reforjar Vale Por hacer un breve resumen Porque yo he estado recogiendo Ya mis reforjas Por hacer un breve resumen De todo Vale Reforjáis el arma Bueno Si podéis tenerlo todo En oro Mucho mejor Vale Lo tenéis todas En misiones de oro Yo he empezado Con 80 monedas O 90 monedas Me he quedado en 61 Como veis Se gastan bastante monedas Hay que hacer acopio De monedas Para hacer este tipo De reforjas rápidas Estos fines de semana Vale Entonces Subís todas las misiones Que os interesen Y sean rápidas Un nivel Siempre Siempre un nivel Porque van a dar El doble experiencia Con lo cual Está bastante bien Y las que os interesen Directamente Las desecháis La cogéis Y la abandonáis Vale Se gastan muchas fichitas Y que no tenga Pues la vais haciendo Poco a poco Vale Entonces Todo esto Una vez que reforjas Un arma de nivel 20 Con toda la experiencia Se os va a quedar En nivel 13 Ya sabéis que entonces Nos vamos a ir aquí A dominio de Hades Una vez que estemos En dominio de Hades Vamos a subir De ese nivel 13 Al nivel 15 En ese periodo Nos van a estar dando 538 de experiencia Poco más Poco menos Vale Y una vez que tengáis Ya el nivel 15 Entonces ya tenéis Que elegir Si os vais a hacer Escaladas 10.50 O si por lo pronto Os vais a la refinería Ignea En solitario Matéis unos cuantos Begemuth Y ya Ya tenéis la reforja Asegurada Junto con Otra tanda de visiones Que tengáis De acuerdo Y eso sería todo Ya os digo Tips Trucos Utilicéis un arma Para subir normal Según vais ganando La experiencia de los Begemuth Y las misiones Que vayáis completando Se las vais dando A otro arma Vale Ya está Reforja rápida Reforja rápida A tope con todo Ya está Y salvando a la gente Increíble Increíble Día de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao